El plan Procrear ha sido de alguna manera suspendido o anulado. No se sabe bien la situación y ha tenido un impacto inmenso en la ciudad de La Plata. Están siendo afectadas alrededor de 400 familias o más. Se está haciendo un chequeo de toda la información y de todas las personas que se están acercando. Así que la cuestión, como decía anteriormente, es de incertidumbre y ante ello los vecinos se organizan para hacer frente a este inconveniente que no solamente le genera un impacto en derechos adquiridos. La cuestión con relación al Procrear tiene dos miradas a grandes rasgos. Por un lado es la jurídica, que lo podemos dividir en dos grandes aspectos. Primero, en que el Congreso de la Nación, en uso de sus facultades, aprobó una ley de presupuesto nacional que dispuso una partida de más de 10.000 millones de pesos destinada al Procrear Bicentenario. El presidente Macri hizo anuncios que no han sido reflejados normativamente. Esto genera el inconveniente jurídico de que se podría tratar de un desvío de fondos o de una sub-ejecución de los fondos que el Congreso dispuso en uso de sus facultades constitucionales para ese plan Procrear. En el primero de los casos estaríamos ante la comisión de un delito, en forma ilegal y arbitraria, sea parte de lo que decidió el Congreso. En el segundo caso, también estaríamos delante de una medida irrazonable por todos los inconvenientes que le genera a estas familias. Estamos tratando de buscar una solución práctica porque en sí se podría plantear una acción de amparo colectiva ante la Justicia Federal, considerando que han sido vulnerados todos sus derechos de consumidor además de los constitucionales. Y por el otro lado, también queremos apelar a la sensibilidad y razonabilidad de los funcionarios y ello lo hacemos a través de reuniones con distintas comisiones de diputados o concejales porque es una decisión de neto corte político con una afectación jurídica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!